Tenemos señores del segundo chico de la larga que va a terminar, vamos a los penales, sí señor, la noche no termina, vamos a los penales señores, 0 a 0, 120 minutos de fútbol Martín, esto se va a decidir en los 11 pasos. Sí, se va a los penales, la final del torneo intermedio, después de 120 minutos, en los que creo que hizo más Nacional, no jugó bien Nacional, pero transformó al arquero rival en la gran figura del juego, entonces algo hizo, por ahí no colectivamente, yo creo que ahí está el debe de Nacional, que no le creó prácticamente una chance para que tuviera a Bergesio para definir, pero de Robrena fue la gran figura, entonces eso marca que algo hizo Nacional. Yo creo que en líneas generales hizo más que Wander, por lo menos en lo que tiene que ver con la definición, la llegada al arco, la profundidad, Wander tuvo la pelota mucho más tiempo que Nacional, pero le faltó justamente lo que tuvo el tricolor, no hay una tajada de Centurión, prácticamente no tuvo tajadas Centurión, entonces Wander se quedó con el mejor trato de pelota y Nacional se quedó con la profundidad, que de no haber sido por una noche soñada de derrubar rena, esto se hubiera terminado en los 90. Bueno, señoras y señores, se terminó el tiempo reglamentario, los 90, se fue el suplemento, vamos a los penales, 10 de la noche con 29 minutos, en todo el país, lentamente a los penales. La última fue por penales también, entre River y Liverpool, que ganó el equipo en aquel momento que dirigía Paulo Pesolano, la del 2019, parece que tanto tiempo pasó. Sí, en el Francini. En el Francini, una tarde fría, con lluvia gris. Tanto no me acuerdo. No se acuerda usted. Bueno, señoras y señores, vamos a los penales. Escucho. Después de esta tarde en el Francini. Claro, sí, sí. No, porque fue invierno, ¿no? Ah, claro, mitad de año. Claro, 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 claro. Bueno, señores, allá la última renga de Carreño con su dirigido nacional, ya están los jugadores en la mitad de la cancha. Se vendrán los penales, escucho. Se viene una charla extensa. Alguna indicación que otra le dio, le dio Romay a Centurión. Bueno, dale con fe, le dijo lo último que se pudo escuchar, pero indicaciones y sobre todo se hacía referencia a lo que se estudió. Se ve que estudiaron mucho los pateadores rivales en este caso, pero se dio esa charla entre el entrenador de Arrequeros y el número 25. Bueno, 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 un buen aporte. Sí, Martín. Pero justo ahora se levantó viento, pero iba a decir, podían poner la copa, ¿no? Podían darle una importancia, podían mostrarla al menos, que está, ya sabemos que está guardada ahí, pero la podían poner en un pupitre un poco más grande. Y la podés arrimar ahora que no corre riesgo al pelotazo. Claro, pero, ¿qué cosa? ¿Usted quiere asesorar el marketing? Pero no cuesta nada, hay mucho cartel, mira, y está poniendo uno de dice campeón, otro de fútbol, está aquel arco para que entraran los jugadores, está todo bárbaro. Pero no hay copa, no hay trofeo. Ya la van a ver, ya la van a ver. No se pongan nerviosos, si no vamos a los penales, Martín, vamos a los penales. Bueno, sí, está bien, pero la quiero ver ahí, quiero que los jugadores vean que están jugando por algo. Bien, bien, señoras y señores, va a comenzar la definición por penales. Y bueno, a Centurión en los 120 minutos nos lo vimos hacer grandes intervenciones, grandes atajadas. De Robarrena ya lo hemos visto hace rato ya, y además esta noche, tuvo una noche bárbara. Gabi. Y el pibe Centurión va a la línea de sentencia, sí. A propósito de Robarrena, el arquero de Wanders tiene unos muy buenos números en materia de penales. Le han pateado 21 y ha atajado 11, 52% de efectividad. Epa, epa, buen dato, Gerardo, ¿eh? Buen dato, le patearon 21 y tapó 11, Martín. Yo tengo la hipótesis que en la definición por penales, el que jugó bien los 90 o 120 en los penales, falla. Yo creo que de Robarrena no debería patear. Tuvo un partidazo. Tuvo un partidazo. Y bueno, veremos qué es lo que se ve después. Por el lado nacional, yo creo que entró muy bien Ocampo. También Trasante tuvo unos buenos minutos interesantes desde que lo mandó la cancha. Jordan, me van a acercar. Me van a acercar. Ah, mirá, mirá, mirá. Están arrimando, es que es una especie de sostén de la copa. Allí una mesita, ¿qué están poniendo? No, a ver, a ver si viene la copa. Es el baúl. El baúl. Claro, corrieron el baúl. ¿Y quién tiene que venir cacho de la cruz para hacer salir de atrás de algo la copa? No, vamos arriba, muchachos, póngala ahí. Una especie de valija donde está la copa. La sensación que me da es que no la quieren sacar por lo que ha pasado últimamente, ¿no? Se cae, se rompe. Porque son livianitas. Ahí está, a lo seguro. Mirá, los arqueros fueron al arco de la Amsterdam y los penales se van a patear sobre el arco de la Colombe. Todavía no estaba hecho el sorteo cuando Centurión y Darro Barrina fueron lentamente al arco de la tribuna Amsterdam. Se vendrán los penales, ¿eh? El primero en patear a Nacional va a comenzar pateando a Nacional es Gonzalo Bergesio. Y todos los fotógrafos, mira, 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 mira. El camino de todos los reporteros gráficos, entre ellos Enzo Santos, nuestro reportero de Radio Carve. Ya va corriendo también luego Enzo desesperado del lado de la Olímpica a colocarse detrás del arco donde se va a realizar la definición del partido, de la copa del intermedio. Bergesio, el primer ejecutante. Arco de la Colombe, señoras, señores. Conversa Jimmy Álvarez con los porteros. Tengo tiempo para una, dos, guitarra. Hidrator, suministros industriales, proveedores de mangueras materiales y repuestos para toda la industria. Más de cuarenta años en el Uruguay. Envíos a todo el país en veinticuatro horas. Hidrator, cuarenta, Cigaricia, veintinueve y cero ocho, cinco ocho, siete cuatro. Hidrator punto com. Ganemos por goleada seis más uno del presupuesto para enseñanza. Penapes, viva la educación pública. El primero en patear será Nacional. El primero en rematar es Gonzalo Bergesio. Bueno, atajador de penales de Arrobarrena, ya lo dijo Gerardo Franco, sí. Sí, se sacó las canilleras Gerardo Franco, eh, Gerardo Franco, de Arrobarrena. Y el antes dice, no, pero no, no terminó el partido. Dice, la indumentaria tiene que ser la misma. Mirá, ahí ya, ahí ya está. Ahí se va a poner la canilla. Lo que pasa es que Gerardo, los quitar por debajo de la mesa, lo revienta patada toda la noche. Le he dicho de toda de Arrobarrena. Soy un saguero recio. Claro. Bien, Gerardo, bien. Señores, se van a poner las canilleras en Lancho de Arrobarrena. Allí se les está colocando. Quería atajar más cómodo de Arrobarrena. Y el árbitro le dijo, no, 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 tiene que tener todo. Tiene que estar seguro, ¿verdad? ¡Seguro, Oscar! ¡Seguro! ¿Cómo allá? El repuesto seguro para su camión Mercedes y Volkswagen está en Galicia y Jaguarón. Bueno, ahora, y con los guantes ponese la canillera. Es un trabajo bárbaro. Correrse la media, poner otra vez. Bueno, ahora sí, está pronto Darrobarrena. No se va a desconcentrar ahora el arquero, ¿no? Señoras y señores, a ver. Al arco de la Colombe. Es el primer periodo, lo va a arrematar el Club Nacional de Fútbol. Llegará Gonzalo Bergesio, brazos en jarra para el Capitán Nacional la orden. Dice, míralo Bergesio. Viene Bergesio, remata. ¡Ole, Nacional! Gonzalo Bergesio, el posto derecho para ahí fue el portero Martín. Nacional pone el primero. Sí, en penal muy bien ejecutado, fuerte, contra un palo. Y había estado un rato esperando todo eso que les contamos que hacía Dorrobarrena. Fue atrás de la pelota, no la va a alcanzar 1-0 el tricolor. Bueno, Nacho González Oquitar. Mañana, volve a vivir este partido en ovación. Ovación, leerlo, es vivirlo. De acá le gritan parado, Guille, al arquero de Nacional. Centurión a la línea de sentencia, arco de la Colombe. Está de los 11 pasos. Llegará Nacho González, todo un experimentado en ejecución de tiros penales. El veterano González. La orden de Álvarez. Va Wonders, va, pero el empate. Allá, le va, al arquero, al arquero, al arquero. Se la entregó, le dijeron quedate parado. Y Nacho González la tiró por baja, rastrona. Muy tibiecito el disparo, tapó Centurión. Sí, no tengo una explicación para lo que hizo Nacho González. La verdad, le arruina la fiesta a Wanderer. Porque además, el resto, los compañeros, dicen, Nacho González, una garantía. Empatamos el partido. Ahora, empieza de atrás. La verdad, habrá que preguntarle qué quiso hacer. Dijo, bueno, el pibe se va a jugar en un lado. Se la tiró al mes, se la entregó además. Bueno, y eso fue a patear primero por la calidad que tiene, ¿no? Y mirá cómo termina arrebatando. Y va Corujo para Nacional ahora. Va Corujo para Nacional ahora. Segundo penal para Nacional, arriba al bolso, uno a cero. Convirtió a Bergesio, Marroa, atajó Centurión, Marroa, González. Viene Corujo con la orden, la arbitra. ¡Ao, orden nacional! Comán Corujo. Arraba reina al poste izquierdo. Aperta al poste derecho Martín. Sí, recto. Llegó con fuerza. Se movió justo para engañar al arquero. El remate que se mete contra la derecha de Robelina salió para el otro lado. Bueno, se viene Torres ahora. Si no veo mal, es el vampiro, ¿eh? El número cuatro. Es uno, Torres para el disparo. Este tiene pinta de que le arranca la cabeza al pibe, ¿eh? Tiene pinta de hacer recio de rematar violentamente la pelota. Tengo tiempo para Oscar. Para que tu mundo no se detenga, pasa por Luxi, que tiene todos los rulemones para la industria y automotores. Porque con Luxi todo gira bien. Ya fueron 16.65 casi Galicia. Con el respaldo de Grupo Ayala. Llegará, llegará el vampiro Torres. Poca carrera. Da la orden el árbitro. El vampiro Torres va a gol de Wanderers. El vampiro de Arwin Torres. Si bien fue de zurda, igual resultado que el remate de Corujo. El arquero que elige un palo y la pelota que entra mansa por el otro. Marca el descuento, Wanderers. Vamos a ver quién se viene en Nacional. A ver, muchachos y mayores. Ocampo, ¿no? ¿Quién es el que se viene en los tricolores para el remate? A ver, escucho. Sí, no veo el número en estos momentos, pero me parece que es trazante, ¿eh? A ver, vamos a ver quién es. No, Ocampo. Ocampo, Ocampo, Ocampo. Ocampo, sí, gracias, gracias. Ocampo, señores. Ocampo para rematar. Va a dar la orden Jimmy Álvarez. Espera, agazapado. Nacho Arroba-Rena. Arco de la Colombe. Ocampo para el disparo. Llega el 7. Llegó. Tiró. ¡Gol! De Nacionales. Rayo Ocampo. Pelota al poste izquierdo. El arquero a la derecha. Arriba el tricolor. Otra vez el mano a mano que lo gana el delantero. El ejecutante. Bien Ocampo. No adivina de Arroba-Rena. Sigue marcando Nacional. 3 de 3. 3 de 3. Wanderers remató dos. Marcó Solo Torres. Nacho González remató. Se la atajó Centurión en el primer penal. Llegará ahora Gastón Bueno. El zaguero que entró a su titulia. Gerardo Alcobo en Wanderers. Va a ir Gastón Bueno. La orden de Álvarez. Espera. Centurión agazapado. Arco de la Colombe. Bueno. El arquero de Nacional. El arquero de Nacional tapa el remate. Guillermo Centurión. Al poste derecho. Le ahoga el grito de gol a Bueno. Nacional arriba 3 a 1. Sí, Nacional tiene todo para quedarse con la final de intermedio. Por la ejecución 100% efectiva. Y por el arquero. Que tiene dos penales atajados. Más allá del primer regalo de Nacho González. Esta fue una gran atajada del arquero. Adivinando el remate fuerte de Bueno. Emeliano Martínez, ¿verdad? Exactamente. Gracias. Emeliano Martínez. Ojitarra. Neumáticos GT. Equipo original de las grandes marcas. Más calidad por su dinero. Neumáticos GT. Importa y distribuye componentes y accesorios. Señoras y señores. Si convierte, Emeliano Martínez Nacional será el campeón del torneo intermedio. Si convierte, Martínez Nacional es campeón. 3 a 1. Arriba al bolso. 3 adentro para el bolso. 1 solo para Wanderse. Llegará el remate. Emeliano Martínez. La orden de Jimmy Álvarez. Martínez. ¡Gol! Nacional. Nacional. Nacional Maratínez. ¡Gol! De Nacional, señores. Gol y Copa. Gol y Copa. Gol y Copa para Nacional. Emiliano Martínez. 4 a 1. En los penales. El tricolor se queda con la Copa del intermedio. 20 a 20. Que se definen al 20 a 21. Remate violento de Emiliano Martínez. Nacional se quedó con la Copa de Martínez. Golazo de Cololo. Buena ejecución de Emiliano Martínez. Y buena la de todo Nacional. Metió los 4. 4 a 1. Termina la definición. Es una clara muestra de lo efectivo que fue el tricolor. Como en los 120 minutos. Que debió ganarlo porque fue mucho más en ese rubro que Wanderers. Como decíamos. De no haber sido poder de Arroa Barrena. Se terminaba en los 90 seguramente el partido. Como el arquero fue la gran figura. Se fue a la larga de los penales. Y acá en los penales no apareció la figura de Arroa Barrena. Y apareció la figura de Centurión. Que termina atajando los penales para ser clave en esta definición que le da la Copa del torneo intermedio al Club Nacional de Fútbol. Una Copa que quedará al costado en la vitrina. Pero que es muy importante. Porque empieza logrando un título. Esta segunda parte que queda de la temporada. Cuando mucho se la había remarcado a Munúa que había perdido una final con Liverpool y una con Rentistas. Bueno, la primer final que tiene ahora la puede sacar adelante Jordano en los penales. No es poca cosa para un Nacional que venía cayendo en este tipo de definiciones. Que lo saque adelante en las manos de Centurión. Por quien también se jugó el conjunto tricoló. Nacional. Vamos con Nacional. Escucho.